Mi nombre es Penélope Guerrero y vengo a contar un poco mi historia y la de muchas otras personas que por miles de circunstancias no tienen oportunidades como esta. Podría comenzar hablando un poco sobre mi vida, haciéndose una especie de esquema, pero prefiero resumirme con que soy una mujer trans de Jerez de la Frontera. Y a partir de aquí me gustaría abordar este momento lanzándoos una cuestión. ¿Qué es ser mujer? Para mí explicaros qué es ser mujer es tan complicado como para una madre puede ser explicaros qué es ser madre, ¿no? O qué significan sus hijos para ella. Es algo que sientes tan profundo que es imposible de describir. Tienes que vivirlo para saber lo que es. Yo personalmente siempre supe que ocurría algo. No estaba muy segura de por dónde venía, si era por el hecho de que me sentía atraída por los chicos o que de alguna forma también me identificaba con ciertos aspectos que no correspondían con lo que se esperaba de mí o del género que me asignaron cuando nací. Pero siempre supe que ocurría algo y eso siempre estuvo ahí hasta el día en el que afloró. De pequeña, por ejemplo, me gustaba mucho ponerme los vestidos de mi madre, utilizar el maquillaje de mi hermana. Recuerdo cuando empecé a crecer y el pie me llegó a la talla 38 y todos los tacones de mi madre me quedaban bien. O sea, imaginaos la ilusión. Que me duró bien poco porque es que ya voy por la 42, pero bueno, no pasa nada. Por lo tanto, llegados a este punto probablemente os preguntaréis, ¿entonces para ti qué es ser mujer? ¿Ponerse tacones, vestidos y maquillarse? La respuesta es que no. Todo esto que veis aquí, toda esta parafernalia, mi maquillaje, mis uñas, mi vestimenta, todo esto es mi cultura, todo esto es con lo que yo he crecido. Rodeada de una familia llena de mujeres empoderadas, con una madre recién viuda que se pegaba palizas de 12 horas de trabajo cogiendo carretera todos los días para sacar a sus dos hijas adelante. Pero fíjate tú que a ella no le faltaban sus uñas arregladas y un poquito de brillo en los labios. O mi abuela, una señora de 80 años con un moldeador perfecto y unas uñas larguísimas, rojas y naturales. Las mías son postizas. El caso es que, como digo, todo esto es con lo que yo he crecido y entiendo que haya mucha gente que lo pueda confundir con el hecho de que no es que a ti el patriarcado te ha obligado porque hay unos estereotipos impuestos. Y es que, mira, ojalá, ojalá, a mí alguien me hubiera obligado a ser quien soy hoy. Porque créanme que el camino habría sido muchísimo más fácil. Y es más bien lo contrario. Pero entonces, ¿por qué la mujer trans tiende a hipersexualizarse o a intentar parecerse lo máximo posible a ese estereotipo femenino? Esto se llama instinto de supervivencia. Las mujeres trans somos mujeres, por encima de todo y a pesar de muchas personas. Pero también somos trans. Y eso es algo que la sociedad no perdona. Si nos ponemos a analizar desde los inicios de la historia, todas estas mujeres han seguido siempre estos roles, ¿no? Y es que tiene una explicación. Básicamente es para, de alguna forma, pasar desapercibida, para no ser juzgada y señalada constantemente, o para algo tan sencillo y tan simple como encontrar un trabajo digno. He de reconocer que, aunque de alguna forma lo vemos necesario por lo que os estoy argumentando, no os penséis que a nosotras no nos imponen tan bien todos estos estereotipos. Recuerdo cuando comencé a los 18 años todo este viaje, como a mí me gusta llamarlo. Es un proceso donde tú primero vas a tu médico de cabecera, le explicas lo que te pasa, te deriva a salud mental, donde tienes varias sesiones psicológicas con un psicólogo hasta que él o ella decide que eres mujer, porque no lo decides tú. Después de eso, te derivan a un endocrino, te hacen unas pruebas y vuelves para que te recede tu medicación, en este caso las hormonas. Este proceso que se dice tan rápido puede llegar a tardar entre 8 y 12 meses. Meses en los cuales estás no solo luchando contra ti misma, intentando pensar en positivo porque tienes la autoestima por los suelos, porque realmente necesitas ese cambio. El caso es que cuando yo tuve que trasladar todo mi historial de Cádiz a Barcelona, cuando me mudé a esta ciudad, tuve que volver a ir al psicólogo. Entonces, pues nada, esta vez yo llegué allí, me senté, era una señora, me puso muchos papeles por delante, ¿no? Y yo los miré y dije, joder, ¿esto parece un examen tipo test? Con su correcto, incorrecto, A, B, C, D, o todas son correctas, ¿no? Me puse a leer y básicamente te preguntaba un poco sobre tu familia, sobre tus antepasados, hasta que me empecé a hacer preguntas del tipo, ¿de pequeña te ponías vestidos? ¿Te maquillas? ¿Te gustan los hombres? Y yo, claro, yo decía correcto, 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 no, porque al final entro dentro de ese estereotipo y de esa cuadrícula que me han puesto por delante. Pero fue entonces cuando dije, ¿qué es esto? Y si a mí no me gusta ponerme vestido, si me encanta ir en chándal, que me encanta también, por cierto, y si no me gustan los hombres, ¿qué soy? Una mujer, desde luego, no, me lo está dejando más que claro, ¿no? Todo esto lo cuento para que veáis un poco hasta qué punto se llegan a imponer todos estos estereotipos. Sin embargo, y por suerte soy fiel defensora de que creo que el auge que ha tenido el movimiento feminista en estos últimos años a nosotros nos ha dado un empujón enorme, porque el hecho de que todas estas mujeres cisgénero salgan a la calle no solo a reivindicar sus derechos, sino también a poner sobre la mesa que sobre sus cuerpos ellas son las únicas capaces de decidir, a nosotros nos ha dado una carta totalmente libre a la hora de realizar nuestra transición. Palabra que, por cierto, odio, porque, a ver, yo creo que consideramos todos que todo el mundo transiciona hasta el día en el que muere, independientemente de si eres trans, cisgénero, homosexual, heterosexual o lo que sea, ¿no? Que tenemos que pasar por un proceso de reinserción social que tampoco sería necesario si la sociedad se pusiera un poco las pilas y normalizara la situación, ¿no? Pero bueno, como digo, el feminismo nos ha ayudado mucho, porque al final es libertad, porque básicamente yo soy tan libre de maquillarme como tú lo puedes ser de no hacerlo, al igual que yo soy tan libre de depilarme como tú lo puedes ser de no hacerlo. Porque el feminismo es eso, el feminismo es libertad y, sobre todo, igualdad. Sin embargo, voy a mencionar algo que capaz algunas de las personas que están aquí presentes ya han oído hablar, y es un movimiento que literalmente está partiendo el feminismo en dos. Este movimiento o agrupación de personas son conocidas como TERFs, Trans Exclusionary Radical Feminists, o, como se traduciría, Feministas Radicales Trans Excluyentes. Para mí, básicamente, son personas que dicen ser feministas, pero al fin y al cabo no tienen ni idea del significado de libertad. Porque es que hay gente ahí fuera que se llena la boca con el feminismo. Y lo único que hace es ensuciar la propia imagen del feminismo. Porque en vez de unir, separan. Convierten la solución en un problema. Y es que estas personas se piensan que, además, es un espacio único y exclusivo para ellas, cuando no. O sea, el feminismo es algo de todos. No es una lucha unánime, sino colectiva. Y, déjame pensar, yo, a ver, yo no soy un hombre disfrazado de mujer que intenta acaparar todos tus derechos y los pocos privilegios que nos quedan, me incluyo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿De dónde nace este miedo? Esto, esto que yo denomino como miedo, realmente no es miedo, sino más bien es un rechazo literal hacia la genitalia. Quiere decir, si tú no tienes vagina, no eres mujer. Si no eres capaz de traer un niño a este mundo, no eres mujer. Si no tienes la regla, no eres mujer. Si no tienes ovarios, no eres mujer. Pues, ¿sabéis qué os digo? Que no tendré un par de ovarios. Pero tengo un par de cojones. Y estoy muy orgullosa de ello. ¿Sabéis por qué? Porque a mí eso no me convierte ni en menos, ni en más mujer que ninguna otra mujer en este mundo. Hablando sobre esto, por desgracia, muchas de las que estéis aquí presentes me vais a entender. Y es que hay muchas otras cosas que no hacen más que reafirmar mi posición como mujer en esta sociedad. Y son cosas como, por ejemplo, silbidos, pitidos de coches, o piropos, que no pido. O ir por la calle por la noche un poco acojonada porque es que llevo a un tío que me está persiguiendo hace como unas tres manzanas. O algo tan sencillo como mirar hacia arriba y ver ese techo de cristal que nos cubre a todas. Porque yo no me salvo. Y por eso también soy mujer. He de reconocer que cuando he hablado sobre el psicólogo puede haber sonado un poco despectivo, pero para nada. Reconozco y tengo que admitir que la terapia es algo súper necesario, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando comencé todo este proceso, los primeros pasos los di sola. No es porque no tuviese apoyo. Tenía muchísimo, pero no lo sabía. Y es que lo que ocurre, que el simple hecho de yo por aquel entonces pensar en ponerme delante de mi madre y decirle, mamá, ¿soy una mujer? O sea, era algo que me avergonzaba demasiado. Porque es que a ti en el colegio no te enseñan que es ser trans. Es que tú descubres que es ser trans cuando tienes 16 años delante de la pantalla de un ordenador viendo YouTube, como me pasó a mí. O hace 80 años cuando alguien tuvo el reverendo valor de salir a la calle y decir, soy una mujer trans. Pero es que por aquel entonces esa persona quizás no tenía 16, sino 60 años. Recuerdo cuando fui a una de estas charlas de autoayuda colectiva con padres, familiares y tal en el Hospital Clínico de Barcelona. Yo no fui porque necesitara ayuda. Por aquel entonces yo lo tenía todo bastante normalizado y estable a mi alrededor. Sino más bien para que estos padres y madres vieran que somos personas normales y que además podemos tener éxito. Por lo tanto, nada, yo fui, llegué allí y me senté y miré a mi alrededor. Entonces vi a esta persona que era lo que a mí me habían enseñado que aparentemente era un señor, ¿no? Físicamente, incluso podría haber llegado a ser el padre de alguno, de alguna de las pacientes que estaban ahí ese día. Pues resulta que ese señor era una señora de 60 años que acababa de romper con su vida por completo. Mujer, hijos, trabajo, con absolutamente todo. Porque esa persona había vivido un engaño toda su vida. Había vivido lo que los demás esperaban que viviese. Y ahí estaba yo sentada mirándola y pensando, ¿cómo puede ser esto posible? Pero sobre todo pensaba, ¿cómo he tenido yo tanta suerte? ¿Sabéis lo mejor de todo? Que esta persona, por primera vez en su vida, era feliz. Que se levantaba todos los días siendo ella misma y sin vivir arraigada y aferrada a esa ansiedad y a esa depresión que además tenía totalmente normalizada. O sea, imagínense. Por lo tanto, nosotros como sociedad, nosotros como colectivo, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? Todo comienza en la educación. En primer lugar, escolar. Y en segundo lugar, familiar. ¿Por qué hago estos dos matices? Pues porque un país puede ser un país abierto sin parte y habla en las clases y en las aulas sobre identidad de género, orientación sexual. O si le explica a los niños que hay un espectro muchísimo más amplio del que se explica incluso en los libros. Pero es que un país también puede aparentar ser abierto. Porque un pin parental no es libertad. Un pin parental es opresión. Y es una opresión que viene directa de la familia, las tradiciones y las creencias. No se le puede negar a ningún niño de este mundo asistir a una charla, por ejemplo, sobre identidad de género. Porque es que esa persona va a evolucionar, va a crecer, se va a convertir en un adulto y el día de mañana puede o no, pero puede, que le ocurra al igual que le ocurrió a esta señora. Se dé cuenta de que ha vivido un engaño. Básicamente porque sus padres pensaron que no era necesario o que incluso era antinatural. No se le puede negar ni la educación ni la libertad a ningún niño o niña de este mundo porque son derechos fundamentales. Y hablando sobre derechos, no pueden faltar nombrar todos esos derechos que conseguiríamos por fin si se llevase a cabo esta ley trans de la que se está hablando tanto y sobre también la cual, por desgracia, muchos políticos en este país están en contra. Pero es que a pesar de este patriarcado tan rancio en el que nos ha tocado vivir, al final el cambio, el cambio está ahí. El cambio se nota, el cambio se palpa, el cambio está en el aire, el cambio está en la música, el cambio está en la política, está en el arte, está en la cultura. ¿Sabéis qué ocurre? Que la cultura, al igual que la lucha por los derechos, son imparables. Recuerdo cuando hace poco estuve tomándome unas copas con Valeria Vegas, muchos la conoceréis por ser la autora de las memorias de la veneno, y estábamos hablando sobre nuestras relaciones personales. Las dos llevamos una relación bastante estable y longeva con nuestras parejas y juntas llegamos de alguna forma a la conclusión de que fíjate tú lo vacía que está la sociedad, de que en ningún momento, en ningún momento. Siempre hablamos sobre el tema estético, sobre el tema de la cirugía plástica, sobre todo dentro del mundo transfemenino, todas estas cosas, pero en ningún momento nos paramos a pensar en lo emocional. Si a nosotros nos cuesta mucho encontrar un trabajo, imagínense lo que es para nosotras encontrar una persona, una persona con la que compartir, ya sea un hogar, buenos momentos, que te apoye. ¿Se trata de un duelo? En el que luchan constantemente tu identidad, tu físico y también una sociedad con muy poca personalidad, lo tengo que decir. Entiendo incluso de alguna forma que se nos traten como objetos sexuales, porque también hay muchos hombres ahí fuera que para intentar no hacer muchas cosas sin que se vea muy afectada su masculinidad nos utilizan. Y todo esto lo estoy hablando un poco más por otras personas que por mí, por amigas, por gente cercana que por más que lo intentan no hacen más que llevarse un palo detrás de otro, detrás de otro y detrás de otro. Y todo eso al final se traduce en una inseguridad enorme y sobre todo en una falta completa de la esperanza. digo que lo digo por otras personas sino por mí porque yo he tenido la maravillosa suerte de encontrar a alguien que no solo me apoya incondicionalmente sino que también me quiere por encima de lo que la sociedad pueda pensar sobre mí. Y eso es un privilegio enorme y es algo que de corazón le deseo a todas mis hermanas. Ser trans no es ni hormonarse ni pasar por mil cirugías ni perseguir un rol a pesar de que me estéis viendo aquí y yo sea todo lo que estoy diciendo pero no es eso. Quiero que hagamos un momento en ejercicio todas las personas que estamos aquí y por favor cerrad los ojos todos y todas. Imaginaos esa imagen de ustedes mismos en un futuro ya no solo física sino laboral emocional vuestro alrededor todo pues ahora tenéis que coger esa imagen y sea como sea plasmarla y convertirla en realidad. Porque es que todo esto al final se basa en ser libres. Porque es que al final se trata de vivir y dejar vivir. Porque es que todos todas y todes somos perfectamente imperfectos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos